y vamos a poner el número 40 vamos a ver si se pueden ver aquellos un poco al fin cuidado un buen tránsito desde aquí como estamos arriba de este puente el que hay que el uno abajo me fue así cuidao cuidao eso se trancaron, chocaron ahí parece por eso estamos revisando es que lo más bajo esto no es fácil y con todos los carros todo el mundo apurado Pancho está apurado y se ha portado muy bien así que hay que apurarse para que no haga la charramada y el vehículo es real y 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 Gracias.